Teorema de Roche Frobenius. Si quieres ser famoso, estudias. Porque los futbolistas se lo olvidan. Esta gente no se lo va a olvidar nunca. Todo el mundo tiene que... Sabe que hay un tío que se llama Roche. Estudieron lo que inventas algo. También. Lo inventas un elemento químico más. Esto relaciona el rango de las matrices de un sistema con el número de soluciones que tiene. Con el número de soluciones que tiene. Si no tiene solución, tiene una o tiene infinita. ¿Vale? Entonces, si tú tienes un sistema... Me lo voy a inventar solo por... Solo por... Molestar un poquito. Se llama... La matriz de coeficiente... A la matriz de los coeficientes de X y Z. ¿Vale? 1, 1, 1. Aquí sería... 1, menos 1, 2. 1, 2, menos 4. ¿Vale? La matriz de coeficiente A a la matriz de los coeficientes de X y Z. ¿Vale? Esa es la matriz de coeficientes. Y se llama matriz ampliada... Que se le pone A' a la matriz de coeficientes... Ampliada con los términos independientes. ¿Vale? 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 Entonces... El teorema de Rouchet-Frobening... Dice... Una costa. Dice que si el rango de la matriz de coeficientes... Es igual... Al rango... De la matriz ampliada... Si... Si es igual... El sistema tiene solución. ¿Vale? Si es igual... El rango de A a rango de A' tiene solución. ¿Vale? Y si no... No tiene solución. Y cuando un sistema no tiene solución... Se dice que es incompatible. Y cuando tiene solución... Se dice que es... Compatible. Y cuando tiene solución... Ahora... Cuando tiene solución... Se dice que es... Se pueden dar dos casos. Si el rango de A... Es igual... Que el rango de A'... Y además... Esto es igual... Al número de incógnita que tiene el sistema... Tiene una solución. Una sola. Y se dice que es un sistema... Igual al número de incógnita. Se dice que es un sistema... Compatible. Determinado. Tiene una sola solución. Y si no... O sea... Una sola solución. Y si el rango de A... Es igual al rango de A'. Es decir... Que es compatible. Pero es menor... Que el número de incógnitas... Se dice que tiene... Infinitas soluciones... Y es un sistema... Compatible... Indeterminado. Tiene infinitas soluciones... No podemos determinar una. Eso es lo que dice. Entonces... Hay que ver primero... Si el rango de A es igual... Que el rango de A'. Si no... No tiene solución. Y si sí... Tiene solución. Es compatible. Pero no se sabe... Si tiene infinitas soluciones... O una solución. Si es igual... Que el número de incógnitas... Al rango... Es compatible. Determinado. Y si es menor... Es compatible. Indeterminado. Y ahora te voy a poner un ejemplo... De cada uno. ¿Vale? Este por ejemplo... Que he puesto aquí... Es compatible. Determinado. Vamos a ver por qué. Tú para esto... Tienes que ir... A lo simple. Yo voy a lo simple. Escribo... A. Que sería... 1, 1, 1. 1, menos 1, 2. 1, 2, menos 4. Y escribo... A' Que sería lo mismo... Y ahora tengo que estudiar el rango de A. ¿Vale? Rango de A. Por lo menos 1. Seguro. Por lo menos es 2. Porque esto es menos 1, menos 1, menos 2. Es distinto de ser. El rango es 2. Y para ver que el rango es 3... ¿Qué hago? ¿Qué hemos aprendido? ¿Eh? Hago el determinante. Y me da... 4, más 2, más 2, más 1. 4, más 2, más 2, más 1. Menos 4, más 4. Me da 9. Como es distinto de 0... El rango de A es 3. ¿Vale? Y ahora... Cuando el rango de A te dé 3... El rango de A' también va a ser 3. ¿Por qué? Es lo mismo. A está dentro de A'. Entonces yo en A' puedo encontrar un menor de orden 3 distinto de 0. Entonces el rango de A' también va a ser 3. ¿Pero puede ser 4 o no? No, no, no. Esto quiere decir que las 3 filas son linealmente independientes. ¿Vale? Y si estas son independientes, si le añade un número también van a ser independientes. Y como el número de incógnitas es 3... Es un sistema compatible determinado. O sea que tiene una sola solución. Y la hallas si te da la gana. Y si no, pues no la hallas. Ahora voy a hacer un ligero cambio que va a cambiar dramáticamente el resultado. Y tú lo vas a ver. ¿Qué haría yo para que fuera indeterminado? Para que tuviera infinitas soluciones. Pues hace que, por ejemplo, la tercera fila sea una combinación lineal de estas dos. Sumar las dos. Si yo sumo esas dos, esto sería 2x, 0, 3z y 5. Esto no añade información a las dos ecuaciones estas. O sea que aquí tengo 2 y esta no me vale para nada. Si tengo 2 y esta no me vale para nada, tengo un sistema compatible indeterminado. Tiene infinitas soluciones. ¿Te acuerdas cómo se hacían las soluciones? Que ponen el anda y esas cosas, ¿no? ¿No te lo he enseñado? Vale. Tú imagínate que tienes que hacer este sistema. ¿Vale? Y te das cuenta inmediatamente de que esta fila no te vale para nada. Esa fila no te vale. ¿Cómo se resuelve el sistema? Pues tú te coges las dos que tienes. Y a z le pones un nombre especial. Le pones lambda. Lambda va a ser parámetro. Pones z es igual a lambda. Y a lambda lo tratas como si fuera un número. Te quedaría x más y más lambda igual a 3. Y x menos y más 2 lambda igual a 2. Y lambda lo tratas como si fuera un número. Es decir, lo pasas a la derecha. Me despejo. Y ahora resuelve este sistema. ¿Cómo lo puedo resolver? Pues x igual a... ¿Por sustitución? Pues sustitución es un rollo. Si tengo aquí más y menos y. La sumo y me queda. 2x. La y se va y queda. 5 menos 3 lambda. Y ya tengo la x. x sería... 5 menos 3 lambda partido 2. Pero y... Lo voy a hacer aquí arriba. La voy a despejar de la primera. Y desgraciadamente se me queda bastante feo. Y sería 3 menos lambda menos x. Y sería 3 menos lambda menos esto de abajo. Va a ser la confracción un poco goñazo, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Aquí hago el 2 mínimo común múltiplo. Me quedaría 6 menos 2 lambda. Y ahora el menos 5 más 3 lambda. Y esto queda. Lambda más 1 partido 2. ¿Qué es eso tan raro que tiene lambda? Y... ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué me ha quedado así? ¿Qué es lo que me queda? x igual... a 5 menos 3 lambda partido 2. Igual a lambda más 1 partido 2. Y z igual a lambda. Podemos suponer... que lambda valiera 3. Por poner algo. Si lambda vale 3, me queda... 5 menos 3 por 3 menos 4 partido 2. x sería menos 2. Y sería... 3 más 1, 4 entre 2, 2. Y z sería 3. Bueno, pues esto es una solución del sistema. Pero es que hay infinita. Según el valor de lambda que le dé. Vamos a probar a ver si es verdad. Si x vale menos 2, me queda menos 2. Más 2, 0. Más 3, 3. Lo cumple. x, menos 2, menos y, menos 4. Más 6, 2. Lo cumple. Cumple el sistema. Y este también lo va a cumplir, porque esto es una combinación linea de estas dos. Si no, mira. Menos 4 más 9, 5. Pero es que si a lambda le doy otro valor, me da otra solución. Imagínate que lambda fuera un número bonito. 5. Por poner algo. Si lambda es 5, x me da... 5 menos 15 menos 10 entre 2, menos 5. Y sería... 5 más 1, 6 entre 2, 3. Y z sería 5. Y esto también es una solución de este sistema. Menos 5, más 3, menos 2, más 5, 3. Y menos 5, menos 3, menos 8, más 10, 2. También lo cumple ella. Tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque esta fila es una combinación lineal de las dos. Y entonces solo tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Y ahora vamos a ver lo de rango. Perfecto. 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 Endesa